¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es poco tiempo que te queda tu vida Pero no lo quede, a ustedes no Ustedes me quedan mucho por vivir Es poco tiempo que me queda el barrigón en esta música ¿Ustedes no saben barrigón? ¿Ustedes no saben barrigón? No, 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 no Todas las mameis que tengo un prision ahí Que suban la mano Todas las mameis que tengo un prision ahí Todita, va, de una, dos ¿Andé que están? No a poner una mame Y abizar... Tú weas a volar y 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